Venga, compro un ordenador por 500 euros sin IVA ¿Cuánto me cuesta si le añado el 21% de IVA? Venga Esto hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Una es Primero calculo el 21% de 500 ¿Cuánto es el 21% de 500? Es 21 por 500 entre 100 ¿Cuánto es? 21 por 5 105 105 porque divido esto entre esto me da 5 por esto 105 Y luego se lo sumo al precio original Bueno, pues esto no vale A mí no me vale Ayer le tuve que explicar a una alumna de la carrera de turismo en el último año de turismo cómo calcular esto de otra manera porque no sabía lo que os voy a explicar ahora lo que es un índice de variación Como comprenderéis No Se supone que cuando estás terminando una carrera estas cosas deberían ser Deberían Bueno Cantidad final que tengo que pagar es la cantidad inicial por el índice de variación ¿Y qué es el índice de variación? El índice de variación es 1 cuando es un incremento más el porcentaje partido de 100 Entonces esta muchacha está dando contabilidad y no sabía calcular Podía calcularlo así pero cuando le ponía el problema de otra manera no podía hacerlo o no sabía hacerlo Y le enseñé esto ¿Por qué se hace así? Porque es mucho más fácil ¿Cuánto vale el índice de variación? En este caso sería 1 más 21 partido de 100 que es 1 más 0,21 que es 1,21 Ver el índice de variación es muy fácil es solo 21 pues lo pones con 0, ya está y lo sumas a 1 que es muy fácil Y luego lo que tienes que pagar es la cantidad inicial que son 500 euros por el índice de variación Si lo hacéis veréis que os da 605 Mucho más fácil Ahora el problema que tenía este muchacho es que le daban la cantidad final El problema era un ordenador vale 605 euros con IVA o IVA incluido Pero yo hago un chanchullo con mi amigo de la tienda y le digo no te voy a pagar el IVA y no lo voy a declarar ¿Sabéis lo que es eso? Claro Ajá Muy mal Muy mal Muy mal ¿Cuánto pago si hago un chanchullo? Entonces aquí lo único que cambia es que hay que calcular la cantidad inicial por ecuaciones vosotros sabéis que A por X igual a B A ver cómo lo pongo Si quiero despejar X o A sería B partido X es decir que esto pasa dividiendo pues aquí pasa lo mismo el índice de variación pasa dividiendo y la cantidad inicial es la cantidad final partido del índice de variación Es lógico si para llegar a la cantidad final tengo que multiplicar por el índice de variación para llegar a la cantidad inicial tengo que dividir entre el índice de variación y esto sería 605 partido 1,21 que si lo hacéis os da 500 ¿Cómo me he quedado? Os he enseñado a defraudar Hacienda ahora que venga el ministro y me diga está enseñando mal a los niños pues no Ahí está pero eso es a ver tienen IVA pero no se lo cobran entonces le cobran menos le quitan el IVA el IVA lo meten pero le bajan el precio ¿Qué? Sí un 21% y yo te compro una cosa de 500 euros y tienes que pagar 105 euros más por la cara pero por la cara ¡Ah amigo! Eso que de lujo yo que sé tendremos que hacernos economistas o preguntarle a un economista pero eso eso lo vamos a preguntar nosotros lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar y ahora y ahora que lo tienen suya 28 o 27 no que lo vamos a grabar vamos a grabar a la cara de la cara Gracias.